¡Un, dos, tres! de hoy, mis lamentos, vente con mi sufrimiento. Corres de otoño a invierno, dejando recuerdos de el ayer. Pasan la paz de los hombres, bailando el disco de Tehuantepec. Y hace visión a este pueblo, aire de amor verdadero. Quien no, quien no, quien no, quien no, quien no. Ciencias del suelo y el cielo, en suelo se hace menos. El Puchinán, voces de misa, botecos, cantando de lo lejos que dichas aún. Vive por nuestros ancestros, déjanos ver los recuerdos. Haces temblar y returizando lo bueno y lo real. Rompes conmigo el silencio, alejas de nuevo en la vida. Rompes conmigo el silencio, alejas de nuevo en la vida. Rompes conmigo el silencio, alejas de nuevo en la vida. Rompes conmigo el silencio, alejas de nuevo en la vida. Rompes conmigo el silencio, alejas de nuevo en la vida. Rompes conmigo el silencio, alejas de nuevo en la vida. Rompes conmigo el silencio, alejas de nuevo en la vida. Rompes conmigo el silencio, alejas de nuevo en la vida. Rompes conmigo el silencio, alejas de nuevo en la vida. Rompes conmigo el silencio, alejas de nuevo en la vida. Rompes conmigo el silencio, alejas de nuevo en la vida. Rompes conmigo el silencio, alejas de nuevo en la vida. Viento, 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 viento. Viento Viento Viento